Miss Venezuela 2010 Toda Venezuela despide en el reinado de la guapísima Marielisa Gibson Marielisa, qué placer verte un año después Pues sí, qué placer estar aquí, sobre todo con este calor zuliano que nos han recibido también estos paracuchos Muchísimas gracias a toda Venezuela Ahí espera, mientras coges aire queremos hablar contigo de varias cosas porque no hemos tenido tiempo de hacerlo antes El año pasado te elegimos Miss Venezuela, preparadísima, extraordinaria Te enviamos al Miss Universo y todos sabemos lo que pasó con el Miss Universo Pero tenemos la sensación de que quizás no hayas tenido oportunidad de desahogarte De hablar de lo que realmente tú piensas sobre lo que pasó Bueno, qué silencio tan bonito Yo creo que esto vale más que mil palabras Estar aquí parado frente a ustedes y recibir el apoyo de lo que es Venezuela De lo que es ser el representante nacional, ir a un concurso de belleza Para esos que están en la sangre de todos nosotros los venezolanos Definitivamente, bueno, no pude probar qué se siente ser Miss Universo Pero ser Miss Venezuela es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida Así que gracias a ustedes, gracias a Maracaibo, gracias a Venezuela Y a cada uno de los que nos están viendo por todo ese apoyo maravilloso A mi familia, a mis amigos, a la organización, a todos los técnicos que hacen Todo lo posible para que esta noche sea la noche más bella de todo el año Así que un saludo grandísimo, Boris, gracias por estar aquí Gracias a todos ustedes Bueno, no tengo palabras, esa cara que todo el mundo se burla Que dice, y cuando ganaste, ¿qué hiciste? Estaba allá abajo ahorita Y toda la emoción de la gente Todo eso que, bueno, no puedo ni explicarlo cómo se siente De verdad que muchísimas gracias Porque estás recordando cómo fue precisamente esta noche para ti hace un año Pero ahora, el futuro Te casas en el 2011 Eso es una gran noticia, enhorabuena Pues sí, hace unos años en el concurso le preguntaron a una Miss Que qué pensaba ella del amor a primera vista O que si existía el amor verdadero Yo lo encontré y me caso en marzo del año que viene Mara Elisa, estamos encantados de tener este momento, compartirlo contigo Todavía sigue siendo Miss Venezuela Faltan pocos minutos para que todo eso cambie Pero gracias por estar aquí con nosotros esta noche Mara Elisa Gibson, Miss Venezuela 2009 Amigos, que están en la comienza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!